En el nombre del Padre, y del Ejo, y del Espíritu Santo, amame. Liturgia del día viernes 6 de agosto de 2021. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de la Transfiguración del Señor. Y nos presenta la liturgia al libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, versos 9 al 10.13, capítulo 5. El Salmo 96, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra. La segunda lectura del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 al 19. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versos 1 al 9. Perdón. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versos 2 al 10. En aquel tiempo se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un plánaco deslumbrador, como no se puede dejarnos ningún batanero del humo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustadas y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo amado, escúcheme. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, nos presenta esta fiesta grana. La transfiguración del Señor. Jesús se transfigura, es decir, cambia su semblante, sus vestiduras, todo cambia totalmente. Y hoy, este mensaje de esta transfiguración, Él nos está invitando también a transfigurar nuestra vida, a cambiarla, a dejar nosotros esos pensamientos negativos, a ser más positivos, y a buscar y a estar más cerca de ese camino, ese sendero de Dios. Que podamos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, poder tener esa claridad para poder estar siempre junto a Él. Están dos personajes del Antiguo Testamento, Elías y Moisés. Que tuvieron una alterada tarea para cumplir. Moisés, que sacó al pueblo de la esclavitud de Quito, y Elías, que profetizó. ¿Eso qué significa? Que tú y yo estamos llamados también para poder sacar al pueblo de la esclavitud del pecado, de esos malos pensamientos, esos pensamientos negativos, para poder ser más positivos, para que seamos siempre personas que busquemos proyecciones de vida, que lleven a la realización del ser humano. Eso es lo que Dios busca y quiere decir de todos nosotros. Por eso, mi querido hermano y hermana, tenemos la tarea, el compromiso de buscar a Él todos los días. Nos enseña a orar, que sepamos orar. Es importante la oración del ser humano. Necesitamos orar, hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida. La oración es esa motivación y es ese encuentro que nosotros tenemos todos los días con nuestro Padre de Dios. Vamos a pedirle al Señor Jesús. Jesús, en este día de la transfiguración, que Él nos conceda la gracia de poder estar siempre junto a Él y de poder caminar con Él todos los días de nuestra vida. Y que Dios Todopoderoso nos acompañe, hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida. Dios Padre, Horta y Misericordia, la oración productora y la espiritual a nuestros hermanos, enfermos bendícelos y santificamos Padre San y a todos los que en este día están de cumpleaños que tú le estás regalando un año más de vida, bendícelos y santificamos y a los que hemos seguido en línea esta palabra también bendícelos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos, un abrazo grande Bendiciones